¿Qué es la crisis de la pandemia? Las inversiones en investigación y desarrollo, en nuevas tecnologías, incrementando la formación de todo el personal para adaptarlo a los nuevos tiempos y, en definitiva, haciendo todo lo necesario para dejar un mundo mejor a las nuevas generaciones. Vamos a dejar una deuda sin precedentes y tenemos una obligación moral de, además, dejarle este mundo mejor. Dicho eso, también tenemos que pensar que en las crisis hay personas, situaciones, yo he vivido algunas muy duras, la reconversión de la industria naval en el País Vasco en los 80 y principios de los 90. Hay situaciones personales y de sectores que hay que ayudar para no dejar tirados en este entorno y, por tanto, hay que tomar medidas también para ellos. Pero, insisto, más inversión, más empleo, más inversión en I más D, más eficiencia, más productividad. Y todo esto es lo que estamos pretendiendo hacer en nuestro plan. Nuestro plan es un plan el más ambicioso que ha tenido esta empresa en los 120 años de vida. Posiblemente es el plan de inversiones más grande que ha hecho jamás una empresa española en un periodo tan corto de tiempo. Y lo hacemos pensando, estos 75.000 millones, pensando en contribuir no solamente a la sostenibilidad del planeta, sino también ayudar a salir de esta crisis en la que estamos inmersos. Con estas inversiones podemos ayudar a que nuestros 18 o 20.000 proveedores puedan mantener su plantilla, su trabajo, casi trabajan para ellos 400 o 500.000 personas en todo el mundo. Y, además, poder integrar en nuestras plantillas, posiblemente entre 10 y 20.000 personas en los próximos años también.